¡Hola y muy buenas a todos! Yo soy la Romy... No, no me he dado un golpe en la cabeza, el título es de verdad. Pero Romy, ¿cómo se te ocurrió hacer una teoría de Pretty Cure? ¡Y tan descabellada! Si lo piensan fríamente, no es tan descabellada. Verán, el tema del que vamos a hablar hoy lo tenía en mente desde hace exactamente 10 días. Y sí, ya sé que es el tercer vídeo que me dedico a la peli de Happiness Charge, cállense. Sí, en fin. Ahora os diré por qué creo que la peli de Happiness Charge Pretty Cure está inspirada en el cuento del príncipe Cascanueces. O al menos en parte. Ah, y no se preocupen que no mostraré spoilers muy masivos de la peli, aunque si del cuento, aunque si han visto la peli de Happiness Charge entenderán mejor el vídeo. El primer fundamento en el que me baso para esta teoría es el propio sitio en el que ocurren los sucesos principales de la peli. El reino de los muñecos. Así se llama también el reino de los muñecos del cuento original del Cascanueces. Aunque lo único que tienen en común son el nombre y los habitantes, que son básicamente muñecos. Pero bueno. Como los que hayan visto la película sabrán, Chumugi es una bailarina del reino de los muñecos. No será de la realeza, pero sí un personaje muy destacado. Esto podría hacer alusión al ballet del Cascanueces, además de que a la protagonista del cuento, Clara, se le da excesivamente bien bailar. A pesar de la condición de Chumugi, el reino de los muñecos sí tiene príncipe, y ese es Shik. Tanto él como Chumugi poseen formas muñeco. No parece un Cascanueces en toda la película, pero viene a ser casi lo mismo. Porque siguen siendo muñecos. En la película, Megumi encuentra la forma muñeca de Chumugi, y ésta transporta a los personajes principales al reino de los muñecos para que se enfrenten a los Sayarks. En el cuento original, el príncipe Cascanueces invita a Clara al reino de los muñecos casi al final, tras vencer al rey de los ratones. Algo que también tienen en común Chumugi y Clara es que cuando pisaron por primera vez el reino de los muñecos no se quisieron ir de allí. Es decir que ambos mundos estaban hechos para ellas. En el cuento original, Rosalmayer le regaló a Clara una caja de música inmensa, la que sería en realidad el reino de los muñecos, el día de Navidad. Mientras que en Happiness Chars, Black Fang crea el reino de los muñecos para Chumugi y hace que todos los muñecos de ésta cobren vida allí. Y así la niña podía bailar sin ataduras. Mientras Chumugi baila para los invitados y sus amigos del reino suena un segmento del Vals de las Flores, pieza compuesta para el ballet basado en el cuento y compuesta por Tchaikovsky. Sí, es verídico. ¿Y quieren saber algo más? Este año es el aniversario número 200 del cuento original del Cascanueces. Cuando me enteré de esto, quise terminar este vídeo en estas fechas. Ah, y hablando de la teoría. Vale que la película de Happiness Chars ni transcurra ni se haya estrenado en Navidad, pero creo que tiene similitudes suficientes como para pensar todo lo que he soltao. Perdón, mentira. Debatid vosotros en los comentarios. Mientras tanto, yo me tengo que ir despidiendo. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, pues le podéis dar a like, suscribirse y seguirme en Facebook y en Twitter. Joder, que rara me siento diciendo esto, carajo. En fin, feliz noche buena y hasta la próxima. ¡Tori es tan cute! Y las caras que pone son increíbles. Bueno, las de ella y las de casi todos los personajes, pero bueno. Y tío, tal.